Baila el vals y mueve tu vuelo una hora más Prolonga el momento y uno y dos A nadie le gusta decir adiós Por eso bailamos así No hay que hablar Todos ven el piso de mármol Resbala bien y nadie nos puede intimidar La gente es buena para juzgar Nosotros para evadir nuestra realidad Y si este es nuestro último adiós Nadie sabe que pase entre los dos Por si este es nuestro último adiós No cortemos tan rápido el cordón No te vayas por favor Tengo un plan Compremos boletos a otro lugar Vivamos aislados para probar Que si funcionamos Porque esto de vivir alegados Nos hace Nos hace idealizar Y si este es nuestro último adiós Y si este es nuestro último adiós No cortemos tan rápido el cordón No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor